¡Suscríbete al canal! 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 Contamos a caballo que sacaban las pistolas y me sale con que a este le gusta el arroz con popote, pero aquí se acaba todo, ¿eh? Aquí se rompe una taza y cada quien para su casa, lo demás de la mente, yo agarro mi cabello, tú el tuyo, total, yo me agarro a Ailín y tú, agárrate a Gerardo, a ver qué haces con él, a ver si le tienes a tocar el órgano, a ver qué pasa, ya acabé ultimadamente ya. Ya acabaste de ponerme en mal, aquí delante del numerosísimo público, que murmuren, que te importa que murmuren, que más da que la gente nos diga, conozco a los dos, soy macho, varón, masculino, me gustan los hombres, no, 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 me gustan las mujeres, lo que pasa es que desde que salí, no me quita la vista de encima aquí el chavito de verde. Eres tú, mi rey, tú quítate de ahí. Y es esta condenada canción que cada vez que llevo esa parte de me gustas tú y tú, me doy unas quebradas, te la voy a cantar como la canta Juan Gabriel, no, 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 como la canta Humberto Craviote, ese es más. Que se quede el infinito sin la estrella, porque pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro del bigote que no muera. Y el canela de tu piel se te da igual, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú y tú, mi papacito lindo. ¡Ay, qué chulos bigotes! Al rato se los prestas a Jorge porque se los van a tirar al hueco. ¡Ah, ya me canchó otra vez! Mira desgraciada tortuga, niña embarazada, te voy a demostrar que con esta canción nadie se quiebre, que si tú te quiebras es porque ya lo traes de tiempo atrás. Nada más escuchen cómo canta un hombre para que se den cuenta. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos quedó buena, y el canela de tu piel se queda igual. Me gustas, me gustas, me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú y tú, y tú, me gustas tú. Ay, qué me pasa, Dios mío. Ay, qué me hicieron al maniache de Cumberto Pérez, pero ya. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Ya! ¡Ya!